Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, rumba Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, taki-taki Quieres un besito o un naki, un explota como el saquisaki Prende los motores, cago hasta aquí En la discota Jenny, llegaron los ananaki, no le pare El puri sobresale de tu traje Nos trajo pantisitos pa' que el Jenny no trabaje